Bienvenidos a una nueva edición de Maestro Navajas, el Profe, Facu Capó, ¿todo bien? ¿Por qué ya me mirai y te reis? Porque siempre le digo pelado o algo y estás pelando comentarios ¿Cómo está el jefe, el jurado malo? Hoy estoy bien, estoy sólido Ayer tuve sólido también, no se pueden quejar, eh Hoy vinieron con mucha fe, le habíamos traído un modelo nosotros Y bueno, yo tengo un amigo, ¿qué mejor? Para que se sientan más confiados ellos Bueno No sé qué puede llegar a pasar hoy Que no abusen de la confianza, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, es mi amigo, puma, pfff No sé Bueno, muy facheros Gracias, boludo Y eso por eso que hoy estamos tranqui Y bueno, vamos a invitarlos, entonces que tenían una gana de cortar los pibes Adelante, Laudy 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 ¿Cómo están para cortar los pibes? Y yo me siento bien Preparado, preparado Me corta el pelo Onda de barbero tienen Hay que ver si tienen muñecas Che, Jorjito, ¿alguna vez agarraste una máquina e intentaste cortar el pelo? Y la gente que me conoce habrá visto unos cuantos tiktok mío que sí, hice un policorte con una sola máquina Ah, ¿verdad? La gilet esa que es solo una gilet, ¿viste? Ah, la navaja Sí, sí ¿Y vos? Yo nunca... Bueno, las tareas del corte, chicos, se las pueden ir pasando, eh Que se sienta mejor con el degradé, que se sienta mejor con una línea, que se sienta mejor... Muchachos, díganme, ¿cómo se llamaría su barbería? La T y la M La J y la L Nada mal banco J y L, buen nombre Jorjito Graham Jorjito Graham Jorjito Graham Jorjito Graham Jorjito Graham Jorjito Graham ¿Cuánto vale el corte? 800.000 800.000 No, 800 también Es barato, eh Perfecto ¿Cortes en pantalla? Cortes en pantalla, a ver Esta parte Lo van parando ustedes, eh Pausa Ya Pausa 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 No, no, pará, porque bueno... Tocaron todo con diseño Al entrar los campeones No sé ¿Cuál les gustaría hacer a ustedes? Ninguno Yo el más viable que veo desde acá, que pueden inventar otro diseño, es el número 3, ustedes no se han jurado que ven Sí, porque las comillas tan difíciles no deben ser Él se siente con confianza, que debe estar todo cagado del cliente Sí Yo lo estoy viendo desde acá Mira, vamos a agarrar los pelos Estamos pa' arrancar Cuando quieras, muchachos Cuando quieras ¿Está bien? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca la barbería Buenas tardes, hermanito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos Bien, acá andamos, laburando un ratito ¿Cómo te cortas vos, viejo? Te quiero ese, mira que estás apareciendo ¿Está bien ahí? Sí, amigo Acá está tratando La crack, todo bien ¿Querés ese corte, entonces? Sí, ese Vamos con el Jorjito Graham Barber Shop Siento que lo está haciendo bien, muy bien, muy bien Sí, sí Ah, no te duele nada, no te raspa la mano Perfecto ¿Estás bien, vos? Sí, te inflamo Ok, avísame cualquier cosa ¿Quieres algo para tomar, papá, una Monster? ¿Algo? No, taré Cualquier cosa, avisame Seguí la misma altura, tira, eh, bien Ayuda el modelo acá ¿Ya está, no, en la altura para pasar esta? Sí, la vas a pasar Ah, mirá Acá está muy sólido, eh Y acá ellos están asentando Sí, acá ya arrancó primero Pero acá la mano es bar... Estoy hablando de un nivel de barbería, eh No mintió nada Ojo De aquel lado no vi De este lado estamos hablando de un nivel de barbería Me gusta que están haciendo dos cosas al mismo tiempo Nunca pasó Maestro Navajase Nunca pasó Puede ser tan bueno como tan malo Estos son re barbarios y se hacen los boludos, dice el chat Ah, bueno Ahí se desarmó la maquinila Ahí puede es irte Eh, ahí déjáselo Quiero lo dediquilar, pero... Sigue tirando esto Aperta vos Nunca lo vi boludo ¿Qué onda? Lo floté Vos sos que arrancó acá de grabé, eh Ya arrancó de grabé, eh Sí, sí Ya lo quiere arrancar Yo ese Audi lo subiría un poquito más Si tu tal va a ir marcado Si no lo mueven Los puede que... Pero van a ser todo dobles Va todo doble No, no, gente, yo quiero que vean esto acá, este movimiento. Hermano, no me puse la joya en la casa, tranquilo. Ojo también, no se las quiero bajar muchachos, pero este pelo está facilito para el degrade. Ah, sí? Sí, sí, está facilito para el degrade. Cuarto, hoy se pueden romper el récord de tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Falta el diseño, falta el monote. Bueno, muy rápido. O sea, ¿y en la barbería de ustedes cortan de a dos así a los clientes? Sí, porque lo de la ganancia no lo dividimos. Quizá el 800, 400 y 400. Y si lo hacemos entre los dos, lo hacemos en 20 minutos al corte. Entonces hay más factible. Barbita, todo, ojo acá, eh. Tipo que mi hermano dice sin barba, ¿no? Sí, sin barba. Mirá, como lo conozco, eh. ¿Qué se la está pasando por la cara, Lauti, a esa feita, ahora? Estoy sacando la barbita, mirá, a ver si me ponen este ángulo. Porque esa me parece que es la del coso. No, no, no. La que atate. A ver, es el este, ¿es el este, eso? No, no, no. Qué bueno. Acá falta pasar el 1 y medio y borrar la línea del 0, nada más que... Eh. ¿Querés ir? ¿Cómo se usa este? Mirá, es clave esto. Lo levantás con el lomo del peine y esto que te sobra, que te lo marca el peine, que sería la mecha guía, lo cortás. Ahorita me fue. ¿Entendés? Y lo volvés a subir y lo cortás. ¿Vos a pedir algo al barbero? Apenitas arriba y cortes, por favor. Sí, eso. Apenitas arriba. Apenitas arriba, tío. Yo estaba bañando. Uy, lo bañé. Quiero decir que tuve que explicar muy poco el uso adecuado de las herramientas porque ya lo tenían visto. No, no, pues está que no, eh. Va, en mi caso no. Que no tuve que explicar tanto y digo, que es a favor de ustedes. Ah, pensé que me dijo que yo ya sabía que esa es la máquina. Ah, ¿ya vas a cortar? Sí, ok. Uno va a cortar a tijera y el otro va a borrar la línea del 0. Es la primera vez que están los dos cortados. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Me déle firme, que no le hace nada. Pasa que estoy medio incómodo con los dedos así. Estás en posición Jackie Chan. Perdón por el silencio, pero ahí. No, no, a mí me gusta. Yo me gusta el silencio porque es con sangre. Y bueno, yo habría música full. Sí, ¿no? De fondo. Estaría sonando Vida Gante, Ruf Mi Amor, chupas. O los guantes. ¡Eva! Mirá la pantalla, Diego. El de la de ese es espectacular. Pasa que bueno, el diseño quiero ver. Igual hay para hacer la línea. Quiero meter todo solamente las comillas. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Yo también. No está tan difícil. ¡Logamos, mi gente! Esto se picó, de verdad. Esto se picó. Se re picó. Yo te diría... Básicamente no sabés lo que estás haciendo, pero le estás mandando. Sí, sí. ¿Querés que intentas guardarlo? Sí. Ahí va. Ahí, dale, Juan. ¿Tenemos el cepillito? Ahí, gracias. ¿Qué sentís, Fede, que te estén dando entre dos? ¿Vas a hacer las dos comillas también? Sí. ¿Ok? ¿Salen de cuando termine? Todo lo que usted quiera. ¿Hay algo que te estás jugando en contra? Sí, que tiene mucho pelo. No. Que está en la cabeza muy tirada para acá porque está cortando a alguien, ¿no? Entonces estás incómodo. El ancho después lo hacemos con la navaja. Tranquil. ¿Ya terminó el diseño? Sí, amigo. Es navaja, así que necesitamos concentración acá. Ahí se ve. Mira la calidad. Ahí, ahí se ve. Voté la vaga para atrás, Jorge. Tranquilo, vaya nervioso. Tranquilo, voy a ir nervioso. Sí, le transmite toda la tranquilidad. A ver, hagamos un resumen. ¿Qué queda, Gordo? ¿Queda desmechar? Pero el hijo, porque solo desmechó de este lado. No pudo desmechar en el medio, Río. Claro, claro. Y después no le queda mucho. Este lado está casi terminado. Bueno, acá le queda arreglar el degradé. Y ya al desmechar y peguen nada. Y desmechar y peguen nada. Amigos, quiero decir que este perfil está perfecto. La rompió. Primero el cosito. ¿Me da la visión de la mano? Sí. ¿Te gustó? Sí. Se siente muy satisfactorio, ¿no? Y si le ganó la mano, puede redibujar. Ahí. Ahí está. Y ahí le mandas fruta. Ahí está. Es una vez más poca. Lo apoyás y lo sacás. Ahí su está. Yo lo que noto acá es que quizás en la parte de atrás hubo unos raspuñoncitos de la máquina. Sí. Que espero que el modelo no esté en pareja, porque va a tener que dar una explicación en su casa. Vamos a este momento. Línea a la ceja. Bueno, pongo que podés marcarla y la navaja hace el otro laburo. El quilombo. No, el ojo, pa. Ahí está, ahí está. Un buen fachiro está ahí. Un buen fachiro. Quédate quieto, boludo. Cerrar los ojos. Cerrar la carita. El auti, es verdad. Te arrancó mintiendo como un nazi. Los primeros tijeretazos eran dignos de un burro. ¿Y ahora lo estás acordando bien? Sí. Que anda con esta. Pará, que la salga. ¿Se va a sentar arriba del cliente? Nada, nada. ¿Ojo satáctica? Esa es gota, ¿eh? Esa deja propina. Bueno, muchachos, ¿terminado el corte de ustedes? ¿Dos minutos le sobran? Sí, no lo voy a creer. No, yo también lo voy a creer. De bien lo hicieron. Pará, pará, pará. ¿Una vuelta? Mejor que la vería que voy. Un minuto 40. Se viene el puntaje. Ok, yo antes del puntaje quiero que muestren este corte. ¿De cuánto? Sí, contable. Ahí vení, Jorge, vení. Pará, pará, acá hay que limpiar la cosita. Bueno, este corte se llama Transilvania. Sombreadito de este lado normal. Sombreadito mediano. Sí. Mediano-alto, se podría decir. Sí. Mirá, ahí se ve bien. Mirá, acá está la magia. Y acá, lineal. Mirá, la de Marquinhos. Papá, quieto. Mirá. Y atrás. Un aplauso para el corte. Y atrás, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Bueno, ¿estamos para la devolución? Estamos para la devolución. Bueno, desgrade. Arranca, Diego. Desgrade. Quiero que le hagan algo antes. Ustedes saben que yo soy el que doy la nota más baja. Sí, el gordo es un ortigo. De todos los programas, es mi nota más alta. Pará. De todas mis notas bajas, estas son las más altas. Puede ser que toques puntos rojos hoy, porque le encuentro a la gente que del 1 al 10 está aprobado. Y es obviamente que está muy bien. Pero hay puntos excelentes que son del 11 al 15. Se han tocado. Por ejemplo, Marquinhos se ha tocado. Sí, yo me he tocado. Es una buena idea. Desgrade, te vas a sorprender. Porque el desgrade de este lado está muy bueno. Y el del otro no está tan bueno, pero lo hicieron doble. Que nunca hacen doble. Sí. Entonces ahí sumé un puntito más. Yo también tuve en cuenta eso, Ivo. 9. Te quita la mierda. Sí, sí. Yo me basé exactamente en lo mismo. Que lo hicieron de los dos lados. Si bien uno quizás está un poquitito, un puntito más arriba que el otro. Pero blanquearon bien con la afeitadora. Se notan bien los tonos. Fue un 9 también. Yo creo que es la primera vez que el furado coincide en el mismo puntaje. Yo también tengo un 9. Porque hicieron degrade de los dos lados. Nunca pasó eso. Sí. O habrá pasado una vez o todo eso. No me acuerdo. Sí. Muy poco, como 30 programas. Y te digo, Lauti, que la salvaste. ¿Por qué? Jorjito ya tenía la técnica todo, hizo el degradé. Tú empezaste y dije, no, Lauti la va a cagar. Ya estaba el marcado. Y lo terminaste bien, que no sé en qué momento, porque yo estaba del otro lado. La verdad, yo tampoco me doy cuenta en qué momento el degradado. No me doy cuenta. No, porque aparte, hacía el degradado mientras él hacía el diseño. Es lo más complicado todavía. Cuando él estaba haciendo el degradé, yo estaba con él que estaba haciendo la línea. Entonces, miren, la borró. No sé cómo hizo. Pero, ¿por qué si los puntos son 180, 160? No, porque esta es la primera sección. Son cinco secciones, ¿entendés? Después suman todo. Sí, imagínate. Tenían todos 180 y Jorjito, muero. Peinado. Salvó todo. Terminó salvando todo Lauti con la desmenchada. ¿Sabés qué opinan? Lo mismo, Diego. Que en principio no desmenchó. Mirá, mirá. Mirá cómo se vea atrás. Ponerme la... Mirá. Es mi nota más alta de despeinado hasta ahora. Ah, no, Alberto, está con todo hoy. No, no. ¿Qué es tu día? Ocho. Está bien, está bien, está bien. Amigos, yo la nota subí en el desmechado, peinado, que es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una tijera corte si no la agarramos de esta forma, muchachos. O sea, cuatro dedos arriba y abrir solamente el dedo gordo, que es la forma que más fuerza tiene la tijera y más saque. Pero yo no podía. Yo era como que no cerraba, ¿entendés? La tijera no podía. Es que yo te juro que si hago así, no corto pelo. Bueno. Yo estaba preparado para calgar así. Usó la técnica de cortar hoja de calcar, amigo. Sí, sí, sí. Y la de siempre. Y le puse un 8. Muy bien. Muy bien. Yo empeinado siempre me fijo. No le dedicaron mucho tiempo, pero está tan bien desmechado. Los escalones lo hicieron muy bien de los dos lados. Salvó, salvó. Y le puse un 8. Muy bien. Viene muy alta la nota, ¿eh? ¿Qué número es el top 1? O sea, ¿cuánto tiene? 190. Ahí está. Pero acuérdense que para la final clasifican 6, así que... 6 que suelen ser 10. Así que pasando los 160 van a pelear. Vamos a la innovación. Mi nota más alta... ¿De todo el programa? De todos los programas. ¿De todos? ¿Ya están mintiendo? Sí, ¿qué? Mi nota más alta de todos los programas. ¿Qué pasó? ¿Qué te gustó? Hubo innovación. Usaron bien las... Hicieron muy bien las líneas. Innovación en la barba. ¿Vos te acordás cómo vino? ¿De el mevito? Sí. Eso cuenta como innovación. Así que en innovación, 8. ¡Epa! Mi nota más alta. Yo en innovación puse un número 9, que es una nota muy alta. Porque no hay algo mejor, amigos, que te termines de hacer el corte y lo ofrezcas vos al cliente. Metemos cejita, barbita y sabés que se lo vas a regalar, ¿me entendés? El cliente se va contento con eso. Así que un 9. Mirá la innovación que metió, ¿eh? En innovación entra el diseño también, ¿no? Sí. Yo en innovación metí un punto rojo. ¡Uuuu! A ver, ¿quién es el por qué? ¿Por qué? ¡Oh, se agarraron las piñas! ¡Quiero el por qué! ¿Quién sopo? ¿Quién es el por qué? ¿Quién es el por qué? Ya. A este chabón casi no hizo falta aplicarle. Usó la navaja y hizo las líneas solo. ¡Buen punto! ¡Buen punto! Facu me dejó y dijo, voy a hacer el diseño. Este chabón agarró y hizo, tac, 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 marcó el diseño. Sí. ¿Vos tardás menos con tus 20 años de trayectoria? Este tarda menos. ¡Uy! Él tarda menos en hacer el diseño que vos decís. ¡Operíamos después! ¡Mirá! Un crack. ¡Ey! Un crack, gordo. Un crack. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver el punto rojo que toca. Escuchá. Escuchá, gordito. En serio. La rompió, barbita, sumaste punto ahí. De pedo, no sé por qué es ese tío por haber sacado la barba. Y la línea en la ceja también. Estuvieron muy innovadores. El diseño era muy difícil. Todo lo que estaba en la pantalla puse un 11. ¡Ah, bueno! Vamos con el uso de herramientas que en mi particularidad... Mirá la palabra que me salió. Si la quiero decir otra vez. Algo cambió. ¡Re educado! ¿Viste? Estoy participando. Amigos, no me gustó cómo usaban las herramientas. ¡Ah, te re enojaste! Sí, pero lo hacían bien. ¡Renojado! Está bien, no, no, bien, bien. Es que cada uno tiene su manera. Entendía yo con la tijera. Por ejemplo, a mí no me salía y yo... Claro, pero después dicen... Mirá ese profe cómo permite cargarme la tijera. Miráme, claro, miráme. Las bolas sobre la mesa. Esa, esa. Entonces, eso fue lo que me hizo ponerle un 8 a los dos. Sí, señor. ¡Eh, pero pará! Ah, era un abándono yo. Pero está bien. Pero, claro. Porque lo hicieron bien. Podemos haber hecho más. ¿Diego? Claro, porque lo hicieron bien. Uso de herramientas. Uso de herramientas. Pongo sobre la mesa. Un 7. Un 7. No, pero está bien. Pero te voy a decir algo a tu favor. A ver. Eso es un hijo de... No. Por agarrar mal las herramientas. Mirá cómo lo marcaron un poquito. Sí, sí, sí. ¿Eso es yo? No sé quién lo hizo. Yo, yo, yo lo marqué acá. Lo marcaron por agarrar mal las herramientas. Fue por eso. Muy bien. Y tendríamos que haber... Y me parece que le regalamos un punto. No, o sea, le subió un poquito porque de última lo terminaron haciendo bien. Bueno, entonces... Sí, por qué... Yo estuve en cuenta. Lo mismo de Jorjito que tuvo en Innovación. El de Grades también. Se lo entró a buscar solo. Esto es el uso de herramientas. Y Lauti sorprendió con el desmechado. Si bien con la máquina le costaba un poco más... Fue muy buena la explicación también. Agarraba rara. Muy bien, señor. Ah, le tiras flores. Le puse un 8 regular. Ok. Pero pará, bueno. La nota viene muy alta porque al final vio como que lo retamos, pero la nota fue buena. ¡Oh, mozo! Ah, acá. Chicos, acá. Bueno. Me reenojé. 8 por el verdad. El gordo, no me mientas. Atención al cliente. ¿Quién quiere arrancar? Aprobado para mí. Un 7. Buena. No es la mejor. Un 8. Sí, yo le subí un puntito porque... ¿Vos cómo te sentiste? Yo un 9. Ah, ponía la nota. Bueno, vamos, vamos. Voy con un 8. Voy con un 8. Está puesto ya. Bueno, resultado final del corte. Ay, Dios, Antonio. Que entra degradado, peinado, innovación general, digamos. Sí. Está importante. A mí el resultado final es el tiempo y el corte. Y la verdad está muy bueno. Me cerró un 9. A mí el resultado final, como hubo un vaivén en el medio, me dio un 8. Está perfecto. A mí también, resultado final 8. Pero me baja el promedio en la puntuación general abajo del jurado. A mí también, claro. Me queda un 8 en puntuación del jurado. Y a mí me queda un 7 en puntuación del jurado. Ahí me quedó un 8 en puntuación del jurado. Bueno, a sumar los puntos. A sumar los puntos. Vamos a ver cómo le fue el outie a Jorgito. Jorgito GranBarbergio. Hermanito, te agradezco por haber venido a la bailarilla de los pibes. No, él es un re peluquero top, ¿entendés? Quiero que él vea el corte de detalle y que no se hagan cómo me lo va. No, 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 si quiere entrar, que entre. Vení, entre, entre, entre. Pero sé sincero, sé sincero. Como vos malucero. Mierda. ¿Qué? Eh, él lo lastimaba. Él lo lastimaba a nosotros. ¿Sí? Muy bueno. Las niñas. ¿Cuánto? Den un al 10. Den un al 10. Con sinceridad. Y por ser usted, uno al... ¡Ey! ¡A la boca de ahí! Bueno, vamos a la puntuación gordo, ¿te parece? Bueno. Ok, vamos. Con ustedes, el resultado final de los dos barberos del día es... 176. ¡176! ¡Buenísimo! Pasaron los 170 puntos. Yo sé cómo se posicionaron la tabla. A ver cómo están en la tabla, si se puede. ¡Bien! Tercero, tercero. Tercer lugar. Tercer lugar. Yo creo que merecemos más, igual. Yo creo que merecemos más. Ey, lo pasaron por un punto, algo por más. Muy bien. Amigo. Sigan viendo. Ese puntaje, ese puntaje es muy bueno. Sí, es muy alto, muy alto. ¡Rogo ponen! No, no, está bien. No sé la gente. Ya la primera vez. No, no, pero es un buen resultado. Es muy alto. ¿Estamos terceros, pa? Somos nosotros con... Muchachos, lo más importante. ¿Cómo la pasaron? Perfecto. Muy bien. Sí, le gustó el contenido de... Ah, sí, 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 sí. La hamburguesa. Yo nunca había tocado una máquina, nada. Te lo juro por Dios y no te lo digo. Yo acabé con y metí la navaja y me encanta. Bueno, muchachos, gracias por venir. Qué bueno que la pasaron bien. Gente, les agradezco por haber bancado esta semana que metimos dos programas, Naki. Semana que viene se pica. El lunes. ¿Qué tenemos el lunes? No importa. No importa. Ah, no se dice. Bueno. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Gente, muchas gracias a todos los que vinieron por bancar. De verdad, les sigue el corazón a todos. Si fue una historia, etiquétame que la vamos a estar viendo a todos. Y nada, nos vemos en la final porque acuérdense que vamos a estar en la final. ¡Sí! Y nada, nos vemos en la final.